Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Me da saludarlos a este que es tu programa, Misada y la raza dice... ¡Yeah! Oigan, ¿no les ha pasado que encuentras personas con una energía baja, densa, que nada más los ves y dices, ¡ay! Me siento como el jote sacado del refrigerador hace tres días. Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar sobre la importancia de la sal en grano y una súper receta para bloquear, liberar y eliminar las energías negativas. Espectacular. No se la pueden perder. ¿Y qué? Sin más, iniciamos. ¡Claro, ya! En este momento iniciamos Misada. ¡Qué gustas, asas, asas, asasso! Que estén cada vez más y más y más y más personas unidas a este canal. No saben qué emoción. Sigan hablando de nosotros, síganos promocionando, síganos dando dedito para arriba. ¿Cómo se dice? ¡Dedito para arriba! Es que así, dedito para arriba. Pues el like, esa cosa, suscríbanse. Suscríbanse, qué bárbaro. No saben cuánto le trabajamos, ¿verdad, muchachos? ¡Harto que le trabajamos bastante! Oigan, una de mis frases archirrecontra súper predilecta. Ustedes saben que soy una sagitariana, pero completita, para que sepan. Los que le sepan un poquito ya la astrología. Soy una sagitaria triple. O sea, sol, luna, ascendente, pero le puedo seguir Saturno, Mercurio y demás. O sea, mi sagitario está multiplicado. ¿Quiere decir que me vale? Yo amo, quiero, admiro, valoro, respeto en la medida que me aman, me quieren, me admiran, me valoran y me respetan. Así de fácil. Cada quien su espacio, cada quien su vida. Hay algo bien importante en esta frase que yo la comparto con todos, mi amor, contigo. Me encanta. Vamos a hacer y hacer lo que queremos ser y hacer. Y el que dirán... Permítame bailar suelto porque apretado me da calor. Simplemente no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque el que dirán coarta, limita, hace que no avances, que no logre. Pero ¿por qué te vas a limitar por los comentarios de terceras personas? ¿Sabes? A ver, pregúntate a ti mismo. ¿Cuántas veces has dejado de ser y hacer lo que tú quieres ser y hacer por el que dirán? ¿Tú crees que valga la pena? ¿Tú crees que valga la pena que detengas tus sueños, deseos y anhelos por los comentarios de terceras personas? Yo creo que no, mi amor. Así que a brillar, a hacer y a hacer lo que tú quieres ser y hacer. Y el que dirán... Ay, pues nada más no lo escuchamos y bye. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos a ver este reportaje muy interesante sobre la sal en grano o la sal entera? La importancia de la sal, no solamente ahorita, en la antigüedad, importantísimo. Excelente. Vamos a verlo. La sal es el condimento más antiguo usado por el hombre. Desde la antigüedad, ha sido tan valiosa que se utilizaba como pago en el comercio. En pueblos europeos y en el mismo imperio romano, se pagaba con sal el trabajo diario. Es ampliamente conocida la costumbre de purificar ambientes dispersando sal por sus esquinas, repeliendo así las energías negativas. La costumbre de arrojar sal por encima del hombro izquierdo para prevenir la mala suerte es muy antigua. La sal era considerada un elemento primordial para neutralizar y repeler la negatividad. Después de tu día de trabajo, reuniones o juntas, se recomienda colocar sal en una esponja de baño, ponerle jabón y frotarse el cuerpo de arriba hacia abajo para eliminar las malas energías que se recogieron durante el día. Echar un poquito de sal en la puerta de entrada aleja cualquier tipo de negatividad ajena o propia. Lleva una bolsita pequeña de sal en grano en el bolsillo o en la bolsa de mano cuando vamos a presentar proyectos laborales, juntas, reuniones o negociaciones en acuerdos y contratos. Para eliminar la energía negativa, coloca sal en grano gruesa en un recipiente de vidrio, barro o cobre y colócalo bajo tu cama a la altura de la cabecera. Cámbiala cada 15 días, tira la sal y reemplázala. Evita las malas energías en el hogar y en el trabajo. Solamente coloca en un recipiente sal en grano y cámbiala cada 15 días. Desecha la anterior, tirándola al resumidero y deja correr unos segundos el agua. Los antiguos romanos decían que nunca te falte un bote de sal en tu despensa porque representa tu sustento. Cuando hay sal en una casa, siempre habrá dinero. ¿Qué les pareció el reportaje? Qué interesante, ¿verdad? La sal en grano o la sal entera es sumamente importante. ¿Y qué tal en la antigüedad la importancia de la sal? A mí me re que te encanta utilizar la sal en grano para ahuyentar las malas energías, las malas vibraciones. Y bueno, pues precisamente nos guste o no, algo está sucediendo con el universo, algo está pasando, que muchos estamos vibrando en la frecuencia alta, que es la frecuencia amorosa. Y la frecuencia densa es la frecuencia del coraje, del rencor, de la envidia, de la crítica, del miedo. Es muy fácil cuál es la alta. Imagínate las aspas de un abanico que van tú, 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 súper rapidísimo. Esas son las frecuencias altas, es la del amor. Cuando ya estás apagando el abanico, esa es la frecuencia baja. Nos guste o no, hay una vibración un poco densa, un poco baja y no, no se vale contaminarnos. Nos contaminamos sin percatarnos, nos llenamos de cuestiones tóxicas, de los comentarios de terceras personas, ya sean de vecinos, ya sean familiares, ya sean el trabajo. Por eso, esta receta que les voy a dar a continuación es excelente, simple, económica, para eliminar y para bloquear las energías negativas. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, como siempre, incienso. ¿Cuál? El que te guste, el que tengas. Cerillos de madera, sal, por supuesto, entera o sal en grano, obsidiana o hematita o acerina. Esta plateadita se le llama hematita o acerina, se le conoce con los dos nombres y esta es la obsidiana. Te puse las dos o si tienes las dos, qué maravilla, sino la que tú puedas encontrar y te puse dos opciones de recipiente. Puede ser de barro o este maravilloso de cobre. Lo que vamos, gracias, mi vida, dijo, Jaime, ven a mí. Ay, sí, de repente me ataca Jaime. Ay, sí, de repente es bueno que se nos olviden un poquito las cosas. Sí, a mí me encanta de repente cambiarme el nombre. Te voy a cambiar el nombre. Es una canción, ¿verdad? Bueno, ay, el golazo, ¿no? No, 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 no. Vamos a encender, ahí está el incienso que huele maravilloso. Esta receta la vamos a hacer en luna menguante. ¿Por qué luna menguante? Fíjense cómo no le soplo. Ahí está, no le soplo. Ahí está, vamos a utilizar cualquiera de los dos. Yo decidí que sea el casito de cobre y decidí utilizar las dos piedras. La hematita o acerina, ¿sí? Son económicas, ¿eh? Fácil, económicas. Y obsidiana. Las dos piedras, las dos gemas van al chakra número uno que es el de la raíz. El chakra de la raíz está ubicado exactamente en el abajito del ombligo en el pubis, exactamente. Otra cosa, el chakra número uno nos hace que nos quedemos ¿me quedo fijo o huyo? ¿Cuál es la idea? Alejar la negatividad. Vamos a hacer lo siguiente, el primer día, segundo, tercero, cuarto, el día que quieras de luna menguante, vas a plasmar cada uno de los ingredientes con tus manitas, con tu energía mágica, así, los cargas y tomas los cristales, los vas a cargar con tu energía mágica y maravillosa, porque todos tenemos una mágica y maravillosa energía. Ya que los cargamos perfectamente bien, vamos a decir qué es lo que queremos para nuestro hogar, lo que todos queremos, ¿verdad? Paz, serenidad, armonía, tranquilidad, luz, amor, que haya todo lo mejor en nuestro hogar, que todo vibre en armonía perfecta, siempre habla, por favor, en tiempo presente, imagina, una visualización, un decreto y una afirmación tiene que llevar emoción, ¿cómo quiero mi casa? Con todo el amor del mundo, quiero que haya paz, amor, serenidad, tranquilidad, armonía, eso es lo que quiero. Ya que lo supercargué, voy a utilizar mi salecita en grano, que es buenísima. La sal en grano logra ponerse obscura cuando hay mucha negatividad. Yo también les sugiero que traigan una bolsita, en una bolsita de tela, tantita sal en grano, tráiganla en su bolsa de mano, amiguitas queridas y ustedes caballeros, en una bolsita así chiquita, tráiganla en su bolsa de su pantalón. Créanme que se puede prestar a... Ay, son puros rollos. No, son muchos años de estudios, queridos, muchos, muchos, muchos. Y la sal en grano lo que hace es alejar la negatividad ajena y propia, porque nosotros tampoco cantamos mal las rancheras, tenemos una mentecita de repente que con esta lengua mental, bueno, nos equivocamos bárbaramente y decimos tontería y media. Después de haberlos cargado súper bien, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerlos aquí, aquí los puse ya, ¿dónde los voy a colocar? En una parte alta de mi casa, donde tú quieras, parte alta. Puede ser en la alacena, puede ser arriba del refrigerador, en alguna parte alta, ¿para qué? Para que la energía que está volando de la negatividad se quede y venga aquí, aquí, a mi casito o a mi platito de barro donde tú lo vayas a poner. El incienso es para purificar el ambiente y purificar mis cristales. Una vez al mes, una vez al mes, de nuevo, en luna menguante, lo que hago es, esto me va a durar seguramente un mes, muchas veces en mi casa es en una semana, yo no sé si soy yo, no, si soy geniuda, eso sí, ¿verdad? Sí, pero mal, tantito, nada más, ay, es que soy neuris de repente, bueno, no, no es cierto, un poquito. No, lo que pasa es que de repente yo vengo muy cargada de la calle de muchas energías negativas y sí se supercarga, entonces es, pero se sugiere una vez al mes en lunita menguante, sacas tus cristalitos de cuarzo, tomas la sal en grano, la tiras al, como, lavamanos, al fregadero, al tallador, a donde vaya agua, vamos por unos segunditos, unos segunditos, vamos a dejar que corre el agua, porque no hay que desperdiciar agua, o la ponemos en el sanitario y le bajamos, volvemos a poner de nueva cuenta sal en grano y vuelvo a poner mis cristalitos, vuelvo a encender mi incienso y vuelvo a hacer el mismo proceso, los cristales, pues los baño de nueva cuenta, los tengo que bañar, porque pobres criaturas, es como estos que yo traigo, no, si dicen que el mío no anda un burro, ¿verdad hijito? ¿Cuántos cuarzos traigo? Por todos lados, si pito por donde yo vaya, por los cristales de cuarzo, créanme, armonía, tranquilidad y serenidad, alejando la negatividad, hazlo, pruébalo y vas a ver cuánta paz y tranquilidad vas a tener en tu casa, en tu persona y en tu oficina y por supuesto en tu negocio, paz, armonía y serenidad. Muchas, muchas, muchas gracias por tanto amor, por tanto cariño, por tantos mensajes, por tantos correos, porque nos siguen en YouTube y en las redes sociales y en Facebook y tantos correos que nos están llegando, ahí les voy, amizada arroba mobic punto mx ahí hazme todas tus preguntas y puedo contestártela con muchísimo gusto lo hacemos y quiero mandar un saludo con muchísimo cariño a mis amorosas, por supuesto a cada una de ustedes, gracias mis niñas y a Argentina, un besote mi querido Mariano y Pablo, los quiero. Ahora si nos vamos con las preguntas, me piden que no dé su nombre y esta, esta pregunta viene de Argentina, de Buenos Aires precisamente, me dice, me siento con energía muy baja, como deprimida, ¿qué me recomiendas? Mira mi amor, pueden ser muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas, tal vez puede ser falta de vitaminas, falta de ejercicio, una buena dieta, una buena alimentación, puede ser la época, puede ser que necesites trabajar contigo mismo, contigo misma en el me amo, me quiero, me admiro, me valoro, me respeto, tal vez estés pasando situaciones complicadas en tu vida personal o en tu vida económica, pero nada vale la pena para dejar de vivir, vivir feliz, contento y realizado, eso sí, si te has dado cuenta que ya lleva semanas o meses con esta situación, pasa a ver a tu doctor, a tu psicólogo, a quien sea necesario, no dejen pasar las depresiones así porque sí, la depresión es muy importante, no podemos dejarla en, ay, es que estoy deprimido, no, 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 busca el motivo, pueden ser las hormonas, no sé qué edad tengas, no sé qué situación estés pasando, no me dices más allá de que simplemente estás con energía baja, mil y un motivos pueden ser mi vida linda, yo te invito a que pases a visitar, si tú ya después leíste mil y un libros de motivación, videos que te ayudan, haces oración, haces yoga, haces meditación, haces introspección, cambiaste tu dieta alimenticia, haces más ejercicio, utilizas cristales de cuarzo, haces oración y después de todo eso todavía tienes depresión, mi vida linda, no podemos jugar con la depresión y muchas personas a mí me rechoca que digan, ay, hombre, es una depresión, no llega a mayores, es una exagerada o es un exagerado, ¿cómo? La depresión hay que ponerle mucha atención, o sea, pueden ser por mil y un motivos, no podemos jugar con nuestra persona ni con nuestra salud, recuerda que el cuerpo grita lo que el alma calla, te falta alegría, te falta amor, te falta amarte, valorarte, respetarte, yo te invito a que te quieras mucho, que te valores, que te respetes, que te des tu sitio, te des tu lugar, lee un sinfín de libros, te puedo sugerir a mi queridísimo maestro Wayne Dyer, que es una maravilla, o Luisa Hay, tantos libros que hay, pero principalmente, si sigues con esto, amorcito, por favor, pasa a ver a tu doctor, tomar también, te de ti, la zarpole o valeriana, muchas cosas, pero si ya estamos hablando de depresión, no, mi amorcito, no lo tires por la borda, tiéndete mi vida, linda. Nancy, ¿qué plantas me recomiendas para mi casa? ¿Las de los pies? No es cierto, plantas como, ¿para qué no me dices? Pero no nos dijo para qué la quería, chachito, para la armonía del hogar, pues las plantas de los pies bien bañadas, no es cierto, sigo con, ay, qué chiste asando, bueno, guaco, es buenísimo, me choca que le digan lengua de suegra, ¿por qué no es suegro? ¿será de suegra? No, yo soy una suegra bien buena onda. El guaco es buenísimo, aparte de que te limpia el ambiente de la casa, ayuda para cuando hay broncas en la casa, cuando uno se enoja, oiga, no, cuando se peleen en la casa, no se vale pelear, la única manera de pelear en la casa con, así con la pareja es a puros besos, qué bonito es eso, ¿tú cómo te peleas, Fish? ¿a puros besos? ¿tú, mi chachito? ¿también? ¿a puros besos? ¿Berni? Abrazos, besos. ¡Oh, yes! La Berni, abrazos y besos, escorpióncina, ¿verdad? ¡Ay, escorpióncina! Bueno, continúo, continúo, me voy, me voy, hijito, frenenme. Estaba con las... Me está recordando de... ¿En qué estaba? Gracias, mi amor, si me lees la mente, dije yo, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Bueno, el guaco es buenérrimo para cuando hubo la bronquita en la casa, absorbe, pero también dile, pobrecito, bañamelo y límpiamelo, porque pobre criatura, queda cargadísimo. Los helechos, pues nada más volteen a ver lo que yo tengo aquí, guaco, helechos, nardos, julietas, las cunas de Moisés, no sé cómo se llamen en diferentes países. Muchas gracias por acompañarnos. Como que la florecita blanquita así, formita así, maravillosa. Todo el bambú, también buenísimo. ¿Dónde las vas a colocar? En donde tú sientas que es el lugar donde debes de colocarlas. Nuestra intuición, o sea, les llamo yo el Feng Shui intuitivo. Ponlo en las áreas donde tú sientas que debes de ponerlo. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo muchos recipientes de barro con julietas por todos lados, pero por todos lados. Tengo guacos, tengo helechos. ¿Para qué? Porque entre los cristales de cuarzo y las plantas hacemos que haya una armonía en el hogar si quieres que fluya la armonía, la tranquilidad y la serenidad con que pongas esas plantas más que suficiente. Ere de Puerto Rico. Ay, qué bonito es Puerto Rico. Tengo muchos amigos allá. David, un besote hasta Puerto Rico, un queridísimo amigo. Es que así hablamos en Júpiter, ¿eh? Sí, es que de repente no me entiende. Le digo, es que así hablamos. ¿Qué me recomienda para empezar el año? Ay, muy bueno. Fíjense, fíjense bien. La limpieza es importantísima en todos los sentidos. Físico, áurica y etérica. Les cuento. Así como barremos, trapeamos y sacudimos nuestra casa, hay que quitar todo el mugrero de las energías bloqueadas. Hay que barrer, trapear y sacudir nuestra casa de la parte de atrás hacia adelante que salga todo el mugreral. Todo. Los rincones, porque en los rincones se queda la energía bloqueada que se llama sha. Te voy a pedir en esta época que estamos iniciando un maravilloso año, tira, vende, saca, regala, dona, lo que no hayas utilizado el último año. Ay, siempre me da mucha risa porque hay cosas que tenemos ahí en la casa que no las usamos, pero, ay, qué cariño le tenemos ya. No fue broma. Fue una bromita. Ya me tengo que ir. Ya sé, fíjense, ahí voy. Oigan, bueno, pero se los platico para la próxima semana o qué le hago. Sí, porque tengo un chorro de cosas que decirle. ¿Lo estiramos? Bueno, les cuento. Barrer, trapear, sacudir, limpiar de la parte de atrás hacia adelante. Llenar la casa de plantas, de aromas, de cascaditas, de fuentes, de cristales, de cuarzo. Ay, insisto mucho, no guardes cosas que no estés utilizando, mi amor. ¿Para qué quieres tantos periódicos, tantas revistas? ¿Para qué tienes los zapatos de 1940? ¿A qué los quieres? Regáralos. ¿Para qué tienes ese pantalón talla 7? Ahorita somos talla 77. ¿Qué le hacemos? O sea, mira, si nosotros nos quitamos los apegos, eso se llama apegos, nos volvemos personas libres y al volvernos personas libres llega a nuestra vida la abundancia y la prosperidad. Si tú no sabes mantener y liberar cosas, es que tú adentro, tu interno, está bloqueado porque nosotros somos el reflejo, afuera de nosotros es el reflejo de nuestro interno. Si tú logras ordenar tu casa, estás ordenando tu interior, chécalo. A ver, acomoda un solo cajón, un cajón de la cocina, de tu recámara, uno, te vas a sorprender de la cantidad de cosas que vas a sacar, pero la tranquilidad que vas a tener contigo mismo al limpiar eso, no te la vas a acabar. Estás dándole espacio a lo nuevo, confía en la abundancia que este universo tiene para ti. Muchísimas gracias. Ay, yo no aplaudiera tan fuerte ya, perdón, perdón. Es que no saben. Ay, todos son tan hermosas y tan hermosos, no saben la paciencia que me tienen porque uno de repente, bueno, acá les digo, jitos. Bueno, muchísimas gracias a todos, saben que los quiero mucho y a ti, muchísimas gracias. Dale, ¿cómo se dice? Dedito, ¿qué? Dale like, suscríbete, campanita, con eso. Chair, chair. Ah, compartir eso, claro, entendí, perfecto, claro que entendí. Oigan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucha luz, mucha fuerza, mucha energía. Yo soy Misada Mohammed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor. Gracias.